¿Qué es el ovario poliquístico? Podría ser la ausencia de menstruación, que se manifiesta muy frecuentemente en mujeres con sobrepeso, que el sobrepeso es otra de las sintomatologías de la mujer con ovario poliquístico. Este padecimiento realmente pareciera moda, pero se ha puesto muy en boga últimamente, diría yo, en los últimos 20 años. Sin embargo, a pesar de consensos mundiales, la conclusión final es, no se sabe que lo produce. Se cree que hay elementos genéticos que determinan que la mujer en alguna etapa de su vida va a desencadenar el ovario poliquístico. Pero, aunque no conocemos la causa, sí sabemos cómo contrarrestar los eventos o los efectos metabólicos que a largo plazo puede tener el ovario poliquístico en la mujer. El tratamiento es un plan de dieta adecuado, ejercicio, y como todo en medicina y básicamente en ginecobstetricia, individualizar a la paciente. Si es una paciente en etapa reproductiva, que su fin último es embarazarse, nuestro tratamiento debe ir encaminado a esto. Y si es una paciente adolescente en la que nuestro objetivo es mejorar la regularidad o la periosidad de sus ciclos, pues obviamente el tratamiento también debe de ser individualizado y enfocado desde un punto de vista diferente. Y quizás solo mencionar dentro de los paradigmas que es súper interesante que nuestras mujeres guatemaltecas conozcan, el ovario poliquístico no se opera, se dejó de operar hace unos 35 años, no se opera, es una alteración metabólica que no requiere tratamiento quirúrgico para resolverlo.